Por medio de un comunicado, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que en San Luis Potosí siguen activos 15 incendios forestales que han destruido cerca de 500 hectáreas. El más relevante es el que se originó en el altiplano potosino, que afirman se encuentra controlado en un 70%. Para abonar a la situación, se instaló un puesto de observación en el punto más alto de la zona para establecer comunicación con las brigadas que participan en las acciones de contención. Además, se realizan sobrevuelos por el lugar de los siniestros para evaluar la situación y establecer mejores estrategias. Se explica también que en la zona huasteca se continúa con los esfuerzos de brigadistas de protección civil municipales y estatal, así como elementos de la Secretaría de Seguridad de la CONAFOR, para combatir los siniestros que se registraron en diversos ejidos y comunidades. A detalle, se reportan incendios activos en las comunidades de Ejido Canoas, La Morita, Ejido Zaragoza, Ejido Pujal, Fraccionamiento El Carmen, Fraccionamiento El Consuelo y Panteón de los Abuelos en Ciudad Valles. Dos más ya fueron sofocados este pasado miércoles sobre los kilómetros 7 y 19 de la carretera Valles-Mante. Por otra parte, en el municipio del Naranjo, mantienen actividad los incendios en Maguey de Oriente, Minas Viejas, Las Cotorras, El Estribo y otro más que se reactivó en el Meco. También continúa activo un siniestro en San Pedro de las Anonas, en el municipio de Aquismón. En Tamasopo, uno en Ejido Los Cuates y otro en Los Naranjos, mientras que el originado en Damián Carmona ya fue liquidado. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.